Radio Más, en coproducción con la Dirección General de Investigaciones de la Universidad Veracruzana y la Coordinación de Gestión y Divulgación de la Investigación, presenta Jolistli, Divulgación de la Ciencia, Generación del Conocimiento, Desarrollo Tecnológico, Innovación y Creación por el Desarrollo y la Calidad de Vida de la Sociedad. Jolistli, Vida, Conocimiento, Sabiduría. Iniciamos. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Virginia Arieta, soy investigadora del Instituto de Antropología y me acompaña... Irad Flores, arqueólogo. Y Yamile Lira, investigadora y arqueóloga también. ¿Qué tal? Pues les damos la bienvenida a esta sección de Jolistli que hemos llamado Prisma Antropológico. Y bueno, la idea de esta sección es que se convierta en un espacio de divulgación de la antropología que desarrollamos desde la Universidad Veracruzana y que evidentemente rompe fronteras. Está pensada para todos los públicos y con un compromiso social. Versa aquí estos espacios que valoramos muchísimo sobre investigaciones, entrevistas, reflexiones, eventos, actividades de corte antropológico pero también interdisciplinario que pretende estrechar los lazos entre la academia y la sociedad civil. Entonces, de verdad, estamos muy agradecidos por el valor que nos da Radio Más y la Dirección General de Investigaciones de la Universidad Veracruzana a través de la coordinación y gestión y divulgación de la investigación. Entonces, el día de hoy tenemos un tema muy interesante, ¿sí o no? Así es, así es. Bueno, vamos a hablar un poco sobre, bueno, no un poco, vamos a hablar sobre la antropología precisamente y en particular cómo se hace desde la Universidad Veracruzana. Primero tenemos que, bueno, algo que es importante que habría que mencionar es que dentro de la Universidad Veracruzana hay tres instancias que están encargadas de llevar la carta. Está la Facultad de Antropología, que está orientada específicamente a la formación de antropólogos en sus diferentes disciplinas. Está el Instituto de Antropología de la Universidad Veracruzana, que es función sustantiva de investigación. Y está el Museo de Antropología de Jalapa, que sus actividades principales son la investigación y la divulgación. En todas hacemos un poco de todas las actividades, sin embargo, el Instituto, pues, se enfoca más a la investigación. Hace más, bueno, en sus actividades hace 66 años. Y, pues, bueno, para hablarnos un poquito más de lo que es el Instituto, pues, aquí tenemos a la doctora Yamila Lira, que, bueno, a mí me gustaría hacerle dos preguntas iniciales. Entonces, creo que una es, para mí es importante, una, dónde está ubicado el Instituto de Antropología y qué es lo que se hace en el Instituto de Antropología. Hola, ¿qué tal? Aquí, bueno, Yamila Lira. Actualmente soy la directora del Instituto, ya les dije que soy arqueóloga. Y respondiendo a este interés, y gracias por el espacio, bueno, el Instituto de Antropología se encuentra ubicado aquí en la avenida Jalapa, del número 310, casi frente al Museo de Antropología de Jalapa. Y, bueno, me da mucho gusto, en este caso, hablar sobre las actividades principales del Instituto en relación a la investigación. Recordemos que es el instituto más antiguo de la Universidad Veracruzana. Se creó en 1957 y, por lo mismo, tiene una larga, larga, larga tradición y trayectoria en cuanto a las investigaciones. Ahí estamos trabajando arqueólogos, antropólogos sociales, lingüistas, historiadores, restauradores y economistas, digamos, como son las principales disciplinas que trabajamos ahí en el instituto. Tenemos, estamos organizados en academias, las llamamos nosotros. Tenemos la Academia de Arqueología con una línea de investigación general que le llamamos Estudios Arqueológicos y Bioantropológicos Interdisciplinarios en el Estado de Veracruz. Recordemos también que nos concentramos en investigaciones que se realizan desde el punto de vista antropológico aquí en el Estado de Veracruz. Prácticamente cubrimos todo el Estado en diferentes temáticas. Por ejemplo, también la Academia de Antropología y Ciencias Sociales tiene su línea de investigación, cultura, sociedad y procesos antropológicos. La Academia de Estudios Edohistóricos y Culturales de la Región Centro-Norte de Veracruz con su investigación y análisis de los procesos históricos culturales de los diversos grupos sociales de la Región Centro-Norte. La Academia de Lingüística trabaja sobre todo la diversidad lingüística y cultural que ahorita nos vamos a tener el gusto del doctor Albert de platicarnos un poquito más. La Academia de Patrimonio Cultural Tangible e Intangible con su línea de investigación, conservar, proteger y gestionar el patrimonio cultural tangible e intangible de Veracruz. Al mismo tiempo, en algunas ocasiones, nos extendemos hacia temáticas nacionales e internacionales. Bueno, nos concentramos en Veracruz y hay diversos proyectos por parte de cada uno de los investigadores. Hoy en día contamos con una planta académica de 21 investigadores, donde nos contamos los arqueólogos, antropólogos físicos, restauradores, lingüistas, antropólogos sociales, historiadores y pues pretendemos que investigar, analizar, difundir, proteger este patrimonio cultural tangible e intangible que en nuestro estado de Veracruz pues es rico en vestigios arqueológicos y culturas antropológicas que se están investigando desde diferentes frentes y desde diferentes líneas de investigación. También por esta misma situación, tenemos dos cuerpos académicos. Un cuerpo académico se titula Estudios sobre Territorio y Patrimonio Cultural. El cuerpo académico Estudios Antropológicos, Históricos y Transdisciplinares. La misma dinámica de los proyectos en que se dedican a la protección y conservación del patrimonio cultural, tenemos otros proyectos de vinculación que se vinculan, valga la redundancia, con diferentes comunidades, por ejemplo, el proyecto de la doctora Virginia Arieta, en donde está trabajando la zona Olmeca, vinculándose con las comunidades actuales. Al mismo tiempo, el proyecto que yo dirijo, que está en la zona de Maltrata, cerca de Orizaba, en la región de las altas montañas, igualmente nos vinculamos con la comunidad, otorgando la información que vamos sacando de los proyectos de manera vinculada para poder llegar a las comunidades y conozcan parte de su historia antropológica y arqueológica, tradiciones, culturas, que van superviviendo con el paso del tiempo. Pues muy interesante, doctora. Y aparte de esa función que ya mencionó, que tenemos una investigación, pues como usted menciona, también tenemos trabajo de vinculación, trabajo de difusión, docencia, etcétera. Me surge una pregunta, y también en estos espacios de colaboración que tenemos en el instituto, como directora, ¿qué piensa en cuanto a la función social en este momento o al vínculo que se genera con la sociedad? ¿Cuál es el camino del Instituto de Antropología en ese aspecto? Bueno, en ese sentido estamos trabajando mucho, uno, con la investigación, tenemos que saber qué cosa vamos a difundir, qué cosa vamos a divulgar. Hemos estado realizando diversos eventos académicos, bueno, en este caso gracias al Facebook, ¿no?, que mucha investigación se puede difundir a través de este medio, porque el ser humano va cambiando. Las sociedades en las comunidades, tanto rurales como urbanas o semiurbanas, desde la antigüedad hasta nuestros días, están perdiendo muchas de sus costumbres, muchos por este mismo cambio cultural, económico, político, religioso que estamos padeciendo, pues en todo el mundo, de hecho en todo el mundo, y que no podemos tampoco evitarlo, ¿no? Entonces, una de las labores de nosotros como antropólogos, en términos generales, pues está el rescate, la conservación, la difusión, la investigación de todos estos procesos culturales, sociales, en los cuales pues todos estamos involucrados. Claro. Y pensando precisamente como en todas estas áreas de interés que tiene el Instituto, y también usted mencionaba, ¿no?, que el Instituto se enfoca principalmente en el Estado de Veracruz, sin embargo, su impacto pues es en diferentes ámbitos, ¿no? Entonces, desde su experiencia, ¿cuáles han sido las formas en que ha impactado el Instituto, las investigaciones que se hacen en el Instituto? Tanto a nivel, digamos, Jalapa, porque está ubicado en Jalapa, en el Estado de Veracruz, que es donde realiza principalmente su investigación, pero también si hay un impacto más amplio, ¿no?, como a nivel nacional. Sí, estos impactos han sido por, pues, tenemos tanta riqueza cultural que de inmediato, pues, el Museo de Antropología de Jalapa tiene una intervención aquí muy importante. La mayoría, las investigaciones antropológicas, y no es porque sea arqueóloga, pero la idea inicial en los 60's, 50's, empezó por la antropología, por la arqueología. Entonces, muchas de las investigaciones de esas décadas 40's, 50's, 60's, que realizó el arqueólogo Alfonso Medellín Senil, estuvieron enfocadas a poder resguardar todas esas investigaciones, pues, en un recinto, ¿no?, que sería el Museo de Antropología de Jalapa. A nivel internacional, pues, es mundialmente conocido, resguarda mucha, mucha información que todavía hay que procesarse. Y, bueno, a nivel nacional, internacional, tenemos contactos con otras universidades, con otros institutos, en donde, bueno, no podemos centrarnos nada más entre nosotros mismos, sino que las relaciones sociales, académicas, históricas, pues, son con otros pueblos, con otras culturas, con otras sociedades, a nivel universitario, a nivel docencia, tanto nacionales como internacionales. Entonces, el Instituto de Antropología ha tenido una repercusión muy interesante, muy importante, a nivel regional, nacional, estatal, comunitario, internacional. Entonces, justamente por el carácter de las investigaciones que se han ido realizando y que actualmente se están realizando. Bueno, doctora, ya para cerrar, porque ahorita nos habla en su función de directora, pero pues también es investigadora. ¿Qué le parece si en un siguiente espacio, porque va a necesitar varios minutos, justamente haciendo referencia a todo el impacto que ha tenido su proyecto de investigación a nivel nacional, pues la invitamos en otro momento a hablarnos de su investigación y bueno, finalmente cerramos invitando a todos, me imagino que visiten las páginas. Claro que sí, bueno, yo a nivel personal y a nivel institucional invito a todos, el instituto está abierto para todos, tenemos una rica biblioteca también con mucha antigüedad de publicaciones que ya no se conocen, que ya no se tienen en otros lugares y bueno, pues el instituto está muy activo haciendo programas de difusión, diplomados, cursos, ponencias en línea, presenciales, pues yo los invito a que sigan la página del Facebook del Instituto de Antropología y ahí van a poder estar al tanto, actualizándose de las actividades que pensamos hacer pues el resto del año. Una de las actividades relevantes por la tradición del instituto son los eventos que tenemos y que vamos organizando para todos santos, para el Día de Muertos. Es una tradición ya larguísima, ponemos altares, invitamos a ponentes, sobre todo pues con la temática del Día de Muertos que es tan rica en el estado de Veracruz y bueno, y en todo México. Entonces, bueno, pues a mí me queda con mucho gusto invitarles para que nos sigan en estas redes sociales y pues también pueden visitarnos de manera física, ahí estamos ya después de la pandemia permanentemente en la avenida Jalapa 310. Muchas gracias, pues yo me despido diciendo nuevamente que mi nombre es Virginia Arieta, investigadora del Instituto de Antropología. Y bueno, yo también me despido, mi nombre es Ira Flores, arteólogo y gracias por escucharnos. Radio Más en coproducción con la Dirección General de Investigaciones de la Universidad Veracruzana y la Coordinación de Gestión y Divulgación de la Investigación presentó Yolistli Divulgación de la Ciencia Generación del Conocimiento Desarrollo Tecnológico Innovación y Creación por el Desarrollo y la Calidad de Vida de la Sociedad Yolistli Vida Conocimiento Sabiduría Yolistli y Yo toques y y y y y y y que